Hola mi amor aliento fe ya me no pude más con la amistad ¿Qué pasará? El cielo es hora y luna, todo el mundo está de más Si no eres tú, me enteras Yo no quiero, te lo quiero, no quiero nada más Estoy casada, llora, llora más Quiero estar conmigo de noche de vida, toda mi vida Yo no quiero, te lo quiero, no quiero nada más Estoy casada, llora, llora más Quiere estar conmigo con ti de vida Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Yo no quiero, yo no quiero a nadie más Alcanzar, pero llorar, llorar más Quiere estar conmigo, noche de vida Toda mi vida Toda mi vida Yo no quiero, yo no quiero a nadie más Alcanzar, pero llorar, llorar más Quiere estar conmigo, noche de vida Toda mi vida Yo no quiero, yo no quiero a nadie más Alcanzar, pero llorar, llorar más Quiere estar conmigo, noche de vida Toda mi vida Oh 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 ¡Gracias!